Y los daños en Bahía de Caraque, San Vicente y Pedernales fueron captados por un equipo del noticiero en un sobrevuelo por la provincia de Manaví. En las imágenes se pueden apreciar los trabajos de demolición y remoción de escombros. Veamos. Arribamos vía aérea a Bahía de Caraque. Así se ven los daños desde arriba. Pero al ingresar al centro del cantón es aún para ver las ruinas del terremoto que azotó mayormente a Manaví. Sin embargo, actividades de hombres y maquinarias removiendo escombros es el denominador común en cada cuadra. Los trabajos de demolición de viviendas y remoción de escombros no cesan en Bahía de Caraque. Muchas personas aprovechan la madera que aún sirve para poder reconstruir sus viviendas en otras partes. Aquí cualquier cosita, cualquier palito, cualquier talo y le damos para nosotros así reparar la casita de nosotros. Mientras que otros para buscar cables y extraer el cobre para venderlo. El cobre nada más. El fierro no estoy apañando. ¿Y ahí eso es dónde? ¿A cuánto lo venden? Un dólar. Un dólar libre. Pero pese al duro momento, la valentía y fe del humilde Manavita prevalece. Porque Bahía va a resurgir como el ave y fénix. Porque los cobardes son los que se ahuyentan de su pueblo y lo abandonan. Pero yo he de morir aquí en mi pueblo. Porque aquí nací y aquí he de vivir hasta que Dios me quite la vida. Son casas muy antiguas y sus dueños ven con nostalgia su demolición. Toda la parte del centro de la casa y la parte de adelante se vino abajo. O sea que se quebraron las vigas. Entonces no había cómo reparar en este rato. Pero hay otros que se aferran al que siempre fue su hogar. Como este de 90 años. El cuadro de Mariana de Jesús aún sostiene parte del techo. Su dueño cuenta milagros al momento del terremoto. Yo estaba en el hotel. Aquí estaba mi señora que escapó de morir. Que en vez que la pared se vaya para adentro y la mate, se fue para afuera. Desde el aire también se ve que sorprendentemente, pese a la destrucción, está intacta la infraestructura del puente Los Caras que une San Vicente y Bahía. Es por su construcción antisísmica que soporta hasta un movimiento de 8.4 grados, según los constructores, el cuerpo de ingenieros del ejército. Sobre él ya están los ayudadores sísmicos. Son esos platos redondos que ustedes pueden ver en cada una de las pilas. Y sobre eso están las vigas que unen los tramos del puente. Estas tuvieron un desplazamiento de 45 centímetros ante la solicitación y volvieron al puesto bajo un concepto de un triple péndulo. El gobierno invirtió ahí más de 100 millones de dólares. El estado del puente nos demuestra la extraordinaria seriedad y profesionalismo del cuerpo de ingenieros. En todo caso, en Bahía, San Vicente, Canoa, Pedernales y otros sectores afectados, se demuele lo que no sirve y genera peligro, para luego resurgir con la unión de las autoridades y ciudadanos. Con cámaras de Edgar Chanataxi, Fabiola Santana, TC Televisión.